¿Por qué crees que la gente quiera casarse? Pues cuando creces tienes que hacerlo Me casaré con el señor Bixler No puedes casarte con un maestro, es contra la ley ¡Claro que no! ¡Claro que sí! Porque te pondría puros yeses y no sería justo No es cierto ¿Has besado a alguien? ¿Como en la televisión? Uh-huh No Deberíamos hacerlo Solo para saber Pero no sé hacerlo Mira, practica en tu brazo ¿Así? Basta de práctica Cierra los ojos Pero no podré ver nada ¡Ciérralos! De acuerdo, de acuerdo A la cuenta de tres Uno Dos Dos y medio Tres No te quedes callado ¡Habla!